El último eléctrico es 6S1, ¿no es? ¿Dónde está el último eléctrico? El último eléctrico es 6S1, ¿no es? Si es ese, también el nivel 6, si es ese, tiene que ser un volvital nomás, si tú no eléctrico es así. ¿Cuáles son los números cuánticos? N vale seis, N vale cero, que le sale un volvital, L vale el cero, que le sale un volvital y ese vale un medio, que es el primero de todo. En el sentido de las siguientes, se ubren la estructura que pusimos ahí. El S era el primero, era C, era nove por aquí, en cielo, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.